Hola, bienvenidos a la convocatoria para emprendedores sociales por la primera infancia, necesito de ti. Con esta convocatoria buscamos identificar los proyectos y emprendimientos sociales que trabajen para mejorar la calidad de vida de los niños de 0 a 6 años y apoyar el desarrollo infantil temprano en tres principales áreas. 1. Salud, que incluye proyectos de prevención, nutrición, lactancia, neurodesarrollo, entre otros. 2. Educación, estimulación oportuna y proyectos educativos. Y por último, 3. Empoderamiento de las madres y cuidadoras. Todos pueden participar. Personas con ideas o proyectos, emprendedores sociales, intreemprendedores, empresas legalmente establecidas, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles. Para participar, solamente tienes que completar el formato de aplicación. No te preocupes si encuentras preguntas para las que no tienes respuesta ahora. Lo más importante es que desarrolles tu idea o proyecto lo mejor posible, considerando los siguientes puntos. Impacto, sostenibilidad, innovación, escalabilidad y actitud emprendedora. Los proyectos ganadores recibirán apoyo para el desarrollo de sus ideas, desde incubación hasta capital semilla. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de junio. Así que ya lo sabes, no te dejes abrumar por la idea de que quizá no estás preparado o de que la convocatoria es muy complicada. Lo único que necesitas son ganas para transformar la vida de los más pequeños. Tú puedes ser el próximo emprendedor social exitoso. Entra a www.necesitoetip.com Espectrum Desarrollo Promotora Social México Startup México Ashoka Social Lab Mexicanos Primero Y Un Kilo de Ayuda te invita.